¿Qué es la educación en el fútbol? Carlos de Cudé suele repetir que la educación y el fútbol son actividades bastante incompatibles. Cuanto más educado es un pueblo, menos adhesión o menos simpatía tiene ese pueblo por el fútbol. Por supuesto hay un caso que desmiente lo que dice o lo que decía Carlos de Cudé a menudo, que es, por ejemplo, Alemania. Incluso hasta la propia Estados Unidos, podríamos decir que la gran adhesión que ha sembrado en ese país el fútbol americano, lo que por supuesto a muchos argentinos no nos gusta, no coincide con el nivel de educación que tiene ese pueblo. Sin embargo, tanto educación, tema que tratamos hace un par de días, como el fútbol, son las dos actividades más relegadas por la cuarentena obligatoria del Orto Fernández. Son las dos actividades que, paradójicamente, más van a tardar en reanudarse cuando termine esta cuarentena. La educación depende para su regreso de los gobernadores, como ya dijimos en una entrega anterior. Ahora, ¿el fútbol de qué depende? Depende de la dirigencia. La dirigencia del fútbol tendrá que ponerse de acuerdo para generar los protocolos necesarios para que los jugadores puedan volver. ¿Por qué no lo hacen? Sin duda que acá hay una especulación económica, que tiene que ver con que muchos contratos de jugadores de fútbol, sobre todo los más caros, vencen ahora a fines de junio. Por lo que, seguramente, al ser rescindidos, ahí los clubes van a poder ahorrar muchísimo dinero. ¿Por qué los hinchas argentinos no se despiertan? ¿Por qué no reaccionan, salvo en las redes sociales, frente a esta decisión? Teniendo en cuenta que el fútbol ya va a volver pronto en España, ya volvió, por supuesto, en Alemania, va a volver pronto en Gran Bretaña, volverá pronto en Rusia, volverá en pocas semanas más también en Paraguay. Por lo tanto, ¿qué esperan los hinchas argentinos para reaccionar?